Queda mal decirlo, pero no os hacéis una idea de lo satisfecha que estoy con esta ilustración. Con las anteriores también, sobre todo con las de Ghibli. Pero en esta le he dado tal cantidad de detalles y lo he definido tanto, que siento que es un problema que he tenido yo mucho de no conseguir definir las cosas, que en Ghibli también es la intención, quiero que queden más a mancha, y en este quería que fuese más definido. Pero es que no os hacéis una idea del avance que he notado haciendo esta ilustración. Han sido seis horas y me parecen pocas para cómo ha quedado el resultado final. Aún así, sobra decir que he tenido bastantes problemas, entre comillas, ¿vale? Tampoco ha sido mucho, porque el traje de Widowmaker, o en general los trajes que tienen tanto ella como Tracer, son muy saturados, muy brillantes, y yo no suelo trabajar en esa gama de colores, entonces lo que he hecho ha sido trabajar en los tonos más apagados en los que yo suelo trabajar, y luego meterle por encima una capa de Overlay y saturarlo de esa manera. Prefiero trabajar como yo conozco, quitarme ese quebradero de cabeza, meterme con esas tonalidades que no estoy acostumbradas, y pudiendo hacerlo, metiendo simplemente otra capa por encima, saturando con el modo Overlay, pues ya está, me quito un quebradero de cabeza. Lo que sí que me ha costado realmente han sido los dos brazaletes que llevan tanto Tracer como Widowmaker, cada uno de forma diferente. Widowmaker por la posición que tiene el brazo, pero ha sido fácil de solucionar. Lo que he hecho ha sido ponerlo en una posición normal, como si estuviese el brazo simplemente puesto por delante, y luego con el modo de transformar, la parte que había seleccionado, o sea, solo el brazalete, le he dado a deformar, y ya ahí yo le he dado la perspectiva que quería que tuviese el brazalete. Con Tracer ha sido más buscar y encontrar la documentación que necesitaba, porque es muy raro lo que llevaba a ley, me estaba costando encontrarlo, así que simplemente ha sido poner en Google Tracer hasta encontrar la referencia que necesitase. Y es lo que creo que peor me ha quedado de la ilustración, pero igualmente estoy contenta con ello. Por el resto, lo que más he querido destacar han sido las dos personalidades totalmente diferentes que tienen los personajes. Tracer más viva, más divertida, más en movimiento, y Widowmaker con cara de que está haciendo esta imbécil. Hablando claro, quería que esa fuese la intención de la ilustración, los dos personajes de esta forma. El fondo, ha habido un momento que lo he dejado al final en blanco, sobre todo porque, como lo tenía simplemente en gris, para hacer el brazalete de Tracer me estaba estorbando, porque al final estaba utilizando casi la misma tonalidad de gris, y no me estaba quedando nada claro de lo que estaba haciendo. Así que lo he quitado, y me estaba gustando en blanco, pero creo que al final ponerle un fondo de la forma en que lo pongo yo, simplemente un cuadrado, hace que resalten más los personajes, que no queden como simplemente tomar dos personajes y ya está. Eso, algo más para un concept art lo veo, pero para una ilustración no me termina de convencer, sobre todo siendo una perspectiva o que se le vea prácticamente de cuerpo entero o tal, no sé, como que me gustaba más meterle algo, así que le he metido ese rectángulo que ha sido al final, no lo he grabado, pero ya ves, es un rectángulo, le he metido los colores que creía que resultaban mejor para que se viesen bien los personajes, lo cual parece una tontería, pero si no me he tirado 20 minutos retocando los colores para ver cuál me convencía, no me he tirado ni uno solo. 20-30 minutos, que es una tontería, pero al final luego es lo que más cuesta, porque los personajes, Widowmaker, Tracer, pues son los que son, pero el fondo ya lo tienes libre y ya, pues, ¿para qué queremos más? Cuanta más libertad, más tiempo tienes para pensar y divagar y comerte la cabeza. Así que nada, poco más que decir de la ilustración, si os lo estáis preguntando, no, no son para nada mis dos personajes favoritos de Overwatch o Miss Mane, diríamos, pero es que sí que me hace mucha gracia el dúo que hacen, o las bromas, o la historia que tienen entre sí estos dos personajes. Me gustaría traer más ilustraciones de este tipo, de dos personajes o más interactuando del videojuego del Overwatch o de otros, probablemente haga algo de Mercy y Pharah, porque me encanta ese dúo, me encanta la pareja que hacen y demás cosas, soy muy fan de Pharah y Mercy. A lo mejor algo de Hanzo, que ese sí que es de Miss Mane, Miss Mane, si os lo estáis preguntando, son Mei y Symmetra. Adoro Symmetra, me encanta jugar con ella. Así que eso. Aprovecho para decir también que de vez en cuando jugaré por Twitch, en directo, tanto a LOL como a Overwatch, o eso pretendo una vez me instale y consiga tener bien un horario decente. Así que nada, espero que os haya gustado este video y como siempre, nos vemos en el próximo. Un saludo.